Decíamos que las confesiones de Luis es el tema de este primer programa del año. Y ahora vamos a ir más al Luis íntimo, quizás al no tan conocido, porque todos mal o bien, las mordidas, el capítulo con el brazo, son bastante públicas. Pero vos estuviste ahondando en la vida de Luis Suárez. Sí, vamos a empezar con algunos datos básicos, todo el mundo sabe, Luisito nació en la ciudad de Salto, eso fue el 24 de enero de 1987. Nació en una casa muy humilde de madera y de techo de chapa en el barrio del Cerro de Salto, que lo estamos viendo, es en la esquina de Grito de Asensio y 6 de Abril. Ahí está ubicada esa casa en la que nació Luis Suárez. Luego se mudó. Luego se mudó, porque se mudó antes de cumplir un año, vivió muy poco tiempo ahí, unos meses se mudó a unas viviendas militares, porque su padre era militar. Fueron a vivir en una vivienda de un complejo militar a unas pocas cuadras, en Grito de Asensio y Paraguay, unas cuadras más al norte, que son esas que se ven en pantalla todavía. Seguramente así dio sus primeros pasos, literalmente, y sus primeros pasos futbolísticos también, porque además, entre otras cosas, su padre jugaba al fútbol en Salto. Sí, su padre era lateral, jugaba en el club deportivo Artigas y llegó a jugar en la selección de Salto. ¿Rodolfo Suárez? Rodolfo Suárez, Rodolfo Quito Suárez, también lo conocían como el perro, jugaba ahí y toda la familia estaba vinculada al fútbol. Bueno, y su hermano mayor, Paolo, que ya era 7 años mayor que Luisito, le hizo vestir su primera camiseta de fútbol, que fue la del Nacional de Salto. La del Nacional de Salto, cuando Luisito tenía 7 años, 5 años, podemos ver imágenes de la sede del club nacional allá en la ciudad de Suárez. Bolso de chiquito, pero al poco tiempo empezó a jugar en otro equipo. Sí, en el Deportivo Artigas, que es el cuadro de los militares, el cuadro de los milícolos, lo conocen allá en Artigas, ahí jugaba su padre, estaba vinculado su tío. ¿Quién le enseñó ahí, eh? ¿Quién lo padrino? Bueno, el que empezó a formar a Luisito en sus primeros pasos fue Sergio Suárez. El Chango Suárez, que era un tío hermano de Rodolfo, que fue el que lo empezó a hacer jugar desde chiquito. Y con el Deportivo Artigas, Luisito tuvo su primera recompensa como jugador en un campeonato infantil muy tradicional que organizaba hace varios años el Centro Recreativo Este de Salto. Sí, se ganó un par de zapatos de fútbol como goleador, saliendo goleador de ese campeonato que era tan tradicional. ¿Te parece que uno es un zapato de fútbol? Van a ver ahora, para la vida de Luis, lo que significaba un zapato de fútbol de arriba. Y eso lo tiene documentado y muy guardado el Chango Suárez en un recorte de diario que salió, lo tienen como aquella cocarda, primera cocarda de Suárez. Bien, quizás podría ser responsable de uno de los momentos más trascendentes en la historia reciente. Sí, uno de los momentos de la historia de la celeste y la historia de los mundiales, te digo yo, es algo importante. ¿Hablar de los goles más importantes de Suárez? No, no precisamente, estoy hablando de la tajada en mundial, que ustedes recordaban en la primera parte. Sí, con ganas. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Ocurre que el Chango Suárez lo ponía a Luisito a jugar con los niños de su edad, de delantero, a hacer goles. Y también lo alineaba con gurises más grande para completar los equipos y ahí lo ponía de golero. A Suárez no le gustaba nada, pero Sergio Suárez a mí me contó que era muy bueno como golero, era muy arrojado. Y realmente es algo que terminó dando resultados a la larga. Bueno, entonces con el Chango empezó a formarse el salto, pero Luis se vino muy chiquito de salto a Montevideo. Sí, efectivamente, también lo vas a repasar, él vivió hasta los seis años ahí, la madre, los padres se separaban, se estaban separando, estaban en un impasse, vino a vivir la madre a Montevideo. ¿Y él le pidió algo a su madre? Él le pidió algo, le pidió, mira mamá, cuando yo vaya, yo lo que quiero es que me tengas un equipo de fútbol en el que yo pueda jugar. Era su vida. Era su vida. Él llegó en enero de 1994 y la madre cumplió, fue y habló y le recomendaron llevarlo a Lurreta. Uh, claro, conocido club de bebé y fútbol, seguro. Ahí estamos viendo imágenes de Lurreta. Pero hubo un problema, ¿sabés cuál es? El problema es que la madre fue a hablar y le dijeron, acabamos de hacer una selección de aspirantes de niños y tenemos completo. Entonces ella le dijo, por favor, déjame llevarlo, traerlo. Si vos supieras lo que va a hacer este chiquilín de grande. Bueno, y el técnico le dijo, bueno, traelo, sin compromiso, traelo. Lo llevó a dos prácticas. Sí. A la segunda práctica le dijo, ¿se anima a llevarlo el fin de semana a un campeonato que tenemos en Lagomar? ¿El técnico? Le dijo el técnico que llevará a Luisito. Lo llevó. Arrancó en el banco de suplentes. Entró a la cancha, hizo cuatro goles. Sí fue que empezaron a conocerlo como el Salta. Mirá vos. Muchos se preguntan si en su niñez Suárez tenía un carácter particularmente revoltoso, ¿no? Habiendo visto lo que ocurrió después de grande. Yo sé que una vez le metió un cabezazo a un juez. Bastante enojado por lo que había sancionado. Bueno, muchos pueden suponerlo, pero realmente hablando con la familia, con la madre y con tíos que he hablado, no tenía un carácter así. Era un chiquilín tranquilo. Es más, me comentaban que de repente Paolo o Maxi, que es el otro hermano que es un año más chico que él, podía ser un poco más complicado, pero él tenía un carácter bastante tranquilo cuando era niño. Eso sí, ¿no? ¿Cuando perdía o no hacía un gol? Cuando perdía o no hacía un gol, venía con una rabia a la casa, venía llorando, podía volver llorando a la casa porque ya la frustración desde chiquito ya la tenía marcada en ese tipo de cosas. Vamos a conocer entonces la intimidad de Suárez y seguimos entonces. con las confesiones de Luis, porque todo se sabe. ¿Vos sos consciente, en algún momento, si pongo, este es el sueño del pibe? A ver, estás viviendo lo que mis hijos y los hijos de la mayoría que nos están viendo añoran. ¿Se te dio? ¿Lo conseguiste? Sí. ¿Vos sos consciente de que estás logrando ese sueño? Sí, que soy consciente de cuando, cuando voy con mi mujer, vamos, estamos en Barcelona, pasamos por lugares que nos acordamos cuando ella tenía 14 y yo tenía 16 y cuando empezamos, que estábamos ahí, que decíamos, qué increíble, ¿dónde estábamos? En Barcelona, donde fue la ciudad que nos separó, porque fue la ciudad que mi mujer se fue a vivir y yo me quedé acá y dijimos, como yo económicamente no tenía un peso, no iba a poder ir, era imposible poder verla. Y el de que todo tiene su vuelta. ¿Te acuerdas de esos tiempos? Me acuerdo de todo eso, el de estar hoy en día, que mis hijos se estén criando ahí, que Barcelona es el sueño de cualquier jugador y el que yo esté ahí hoy en día, no me doy cuenta cuando estoy jugando, cuando hago cosas y todo, no, me doy cuenta cuando paso por algún lado y recuerdo, ¿te acordás cuando pasamos por acá o que nos colamos en un metro o cosas así, viste, cuando era pibe y hoy en día te das cuenta del sacrificio que hice desde chico por muchísimas cosas, como conté en la biografía, hasta de cuidar autos con mi abuelo, todo, cosas que... Bueno, eso quería hablar, ahí va, de tus orígenes, porque es verdad que ayudás a cuidar autos a tu abuelo cuando estabas en salto, jugaban, sí, en un campito y después cuando te mudaste a Montevideo, fue un golpe duro también, ¿no? Fue duro porque en salto, como te digo, dejaba la puerta abierta de tu casa abierta y te ibas a jugar a la calle o al campito a todos lados sin ningún problema, venís a Montevideo cuando tenías que mirar para todos lados para cruzar la calle, no podías jugar en la calle, igual había un callejón en la comercial, había un callejón, sí, ahí donde fuimos a vivir a lo de mi abuela y bueno, también los inicios de ahí fueron complicados en ese sentido, ¿no? Ahí era un callejón del cual iba mucha gente a drogarse, como era habitual, y bueno, ¿vos tenías que siete años, ocho años? Yo tenía siete, ocho años y a medida que fui creciendo y mi niñez era ir y jugar en el callejón con algunos amigos, me acuerdo que amigos de mi hermano que era más grande, el de que ellos jugaban ahí, ellos tenían creo que quince años y yo tenía ocho, nueve y yo me ponía a jugar con ellos y me pegaban patadas y me caía y bancaba siempre y ellos se sorprendían de la forma yo jugaba que todo eso y bueno, después de ver gente ahí drogándose y todo eso. ¿Y vos jugabas con unas sandalias porque el único par de championes que tenían lo usabas para ir a la escuela? Para ir a la escuela, para salir, era todos los mismos championes, ¿no? Y es lo que hoy en día le quiero reflejar a mis hijos, ¿no? Que hay a veces que yo, bueno, siempre lo digo, ¿no? Mi hija que hay a veces dice, no papá, estos championes me aprietan, ponete los championes porque papá iba a todos los... Uy, le salí con eso al sermón. Les hago, les hago con eso para que sepan valorar de dónde viene uno, ¿no? Está bien. Hubo momentos duros, pero bueno, el fútbol siempre estuvo ahí, ¿no? Para acompañarte, como decías, ¿no? Descalzo, o con las sandalias, o como sea. ¿Cuándo vos te diste cuenta que podías marcar la diferencia dentro de una cancha? Te di cuenta... ¿En el rugby de fútbol? ¿Con Urreta? No, sabía que cuando estoy en el Urreta con ocho años me llaman de Nacional para ir, dije, algo tengo. Es la primera puja que hay por vos. Es la primera puja y el Urreta no me quería dejarme irme a Nacional de Aufi. Y bueno, el padre Martín Piri en aquel momento me dijo, no, se van los dos porque Martín Piri juega conmigo en el Urreta. Y me dice, no, Luis se va también y no me querían dejar irme, no sé qué, hasta me pusieron trabas, me hicieron devolver el equipo deportivo de el Urreta en aquella época, devolverlo, si me quería ir a Nacional. Y vos eras hincha de Nacional. Claro, yo era hincha de Nacional y era mi ilusión jugar a Nacional y bueno, después en ese momento en Nacional también había trabas, ¿no? En el de que yo tampoco andaba muy bien, en los primeros partidos no empecé jugando, ayer Nacional con nueve años, ¿no? Ah, ahora, hablamos de esta carrera con obstáculos. Dice, viste el dicho que dice que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. En tu caso yo creo que se aplica y no es por acabo de estar a Sofía, ¿no? Es así, vos lo reconoces así. Es más, vos dijiste, Sofía me salvó de mí mismo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Porque yo justo en la etapa que la conozco a ella, yo estaba en la época de que, bueno, antes de conocerla salía de noche. Tenía juntas del cual no eran las adecuadas para mí. Y cuando uno se ennovia en esa edad, hace todo por la novia que tiene, ella me ayudó también a estudiar, que yo no estudiaba nada. Yo repetí primero dos veces y no quería saber nada con el estudio y no tenía, no sentía la presión de mis padres de obligarme a estudiar. Y bueno, eso me dejaba a estar. ¿Porque tus padres también se habían separado? Mis padres se separaron cuando yo tengo, creo que ocho, nueve años. Y claro, mi padre fue por un lado, mi madre se quedó con nosotros. Y era una banda de hermanos, ¿no? Sí, éramos seis, pero tenía dos que ya eran mucho más grandes. Una, la otra que ya también era grande, iba al liceo. Pero también como que estaban en la adolescencia y cada uno hacía la de ellos. Y bueno, también el de mi madre estar trabajando todo el día con nosotros no podía. Nosotros, yo, mi madre trabajaba en el shopping y yo iba de mediodía a veces a buscar la plata para la comida. Yo iba con ocho años, yo ya iba al Tres Cruces a buscar la plata para la comida y hacía el surtido para que una de mis hermanas cocinara o todo, cosas así, porque... O sea, no es que te faltó comida, pero cada día tenías que... No, cada día dependíamos muchas veces de la plata que generaba mi madre trabajando en Tres Cruces. Y bueno, eso era todo obstáculo del cual me intenté superar hasta que conozco a Sofi y me ayudó a darme cuenta. Sí, cuando la conocés tenía doce años. Ella tenía... cumplió el mes trece. ¡Ahora con la quería arreglar! Yo digo que cumplió el mes, cumplió el mes, cumplió el mes trece. Como niño. Y ella siempre dice... Bueno, pues yo tenía quince, también era como era un niño, sí. Pero ella, una chica muy madura, entonces, con doce años, con trece años, te decía que tenés que estudiar. La familia también te contuvo mucho. Sí, la familia me ayudó muchísimo. Sabía que era un niño que necesitaba gente que me apoyara. Y bueno, en el fútbol también confiaron mucho en mí. Después, bueno, me dijo que fuera a estudiar. Con la edad que ella tenía, ella me decía, anda a estudiar, anda a estudiar. Y bueno, yo iba a estudiar. Y a veces yo también hacía sacrificios. Me quedaba a veces en la casa y me levantaba a las seis de la mañana para irme a entrenar a Montevideo. Porque después tenía que ir a los céspedes, todo. Claro, eso ordenó tu vida. Porque vos jugabas los sábados y el sábado de noche dormías en la casa de ella. En la casa de ella. Ya nada de jodita, en el baile. No, no, ya te olvidaba los bailes. Solamente quería estar con ella. A diferencia de tu hermano, ¿no? Uno de ellos, vos decís que jugaba mejor que vos todavía. El que tiene un año más chico que yo. ¿Maxi? Maxi, sí. Él jugaba mejor que yo en ese momento. En el Urreta, después Nacional. Y bueno, el error que él cometió, y él lo sabe, fue el de arrancar para el otro camino. Del cual yo lo tuve al lado, porque yo tenía las mismas juntas, las mismas amistades. La noche de la joda. La noche de la joda, el de los compañeros de alrededor, que fumaban, o que esto y que lo otro. Y yo estuve siempre al frente de todo eso y jamás me tentó nada. Y hay gente que no lo puede creer. ¿No te tentó? Jamás en mi vida me tentó nada. Probé una vez cigarro a los 14 años, del liceo. En el liceo, no es que los amigos alrededor, no. No, del liceo, y no me gustó y jamás en mi vida volví a probar. Y un porro, probaste. En mi vida, en mi vida, en mi vida me tentó nada y eso. ¿A qué lo atribuís vos? ¿De dónde viene? No sé, no sé de dónde viene eso. Será de que el de querer salir adelante, el de querer comprarme mis propios campeones, el de querer formar una familia, el de lo que soñaba cuando tenía nueve años de jugar con el Bocha Kardecchio, de sí, jugar a él a ser Sarkisian y yo a Chevantón en esa época, el de querer ser fan. Eso me contribuyó al detener, de pensar un poco más las cosas, ¿no? Fuiste muy tenaz. ¿Es verdad que te fuiste caminando hasta Solimar a la casa de Sofi? Sí, creo que fue un primero de julio. ¿Te fuiste caminando? Sí. ¿20 kilómetros, 20 y pico? Sí, y me llegué hasta a volver, cuando un día, cuando me peleó con ella, que después el padre me quiera llevar, yo le digo, no, que yo tenía plato para el OVNI, en realidad no tenía para el OVNI, y ellos iban para Montevideo. No, de orgulloso nada más. De orgulloso, me fui haciendo dedo, y me acuerdo que el último auto que me dejó, me dejó en el Quibón, allá en la Rambla, y de ahí fui caminando hasta el Triccluso donde vivía. Como quería que le contaras a la gente la anécdota, ¿qué ibas a hacer a las cabinas de teléfonos públicos? Porque no ibas a hablar por teléfono, a llamar a la novia. No, bueno, en la época de las cabinas, todo el mundo sabe las tarjetas de teléfonos. Y en aquella época las tarjetas de Antel, las que valían 10 pesos, 25, 50, cada una, tenían un dibujo, y claro, había un señor en Tres Cruces que las coleccionaba, yo digo yo que él después las vendería por otro precio, pero él a nosotros, o a mi madre, o cosas así, según el precio de la tarjeta, el diseño que tuviera, la compraba a un peso, dos pesos, y claro, cada vez que pasaba por una cabina de teléfono, buscaba a ver, o iba por el piso buscando, hasta que juntaba de 15 a 20 tarjetas, iba a ser la vendía, y me quedaba con la plata. Eso para hacer unos mangos, a veces para comprar el boleto era ver a Sofía, era ver a tu novia. Sí, sí, eso era igual que el de jugar a la conga, cuando nos juntábamos con mi hermano, mi pana, que yo jugaba a la conga por dos pesos, un ejemplo, y ganaba 10 pesos, y me acuerdo que me agarraba y decía, allí mañana pudieras ver a mi novia que gané 10 pesos con 14 años. Bueno, estabas totalmente enamorado, ¿no? Pero llega un día donde tu novia te dice, me voy, me voy a España. Después de la crisis, ella y su familia, como tantos uruguayos, ¿no? Sí, sí. Hacen las valijas y se van a Barcelona. Esa época fue difícil, ¿no? Primero, cuando ella se va, yo pienso que jamás la voy a volver a ver por mi situación económica. ¿No tenía para el boleto o vas a tener para el pasaje de avión? Imaginate, imaginate lo que era esa situación, y bueno, me acuerdo hasta el día de hoy que lloramos la noche, que ella se va en la parada del OVNI, de ahí de la esquina donde ella vivía, llorando, hasta tantas horas, el otro día de mañana la despedida, y yo el día que ella se va, yo tenía un partido de SU-16, de Nacional, y me acuerdo que se fue y me dejó un cuaderno con canciones. ¿Escritas por ellas? Sí, 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 escritas por ellas. ¿Canciones? Ah, bueno, escribe. Canciones, no, canciones de letras, de canciones. ¿De amor? Sí, de todo, y me acuerdo que llegué derecho a la cama, a tirarme, y estaba, estaba, empezaba a leer y lloraba, y lloraba, y mi hermano, me acuerdo de mi hermano grande, y me dijo, vamos Luis, que tenés un partido, y me decía, pero mirá, y me ponía a llorar, y lloraba, y bueno, me terminé yendo al partido con muy pocas ganas, y bueno, hasta después también, bueno, hicimos muchísimas cosas los dos, el de ella llamarme por teléfono, no sé si la llegamos a contar en España, el locutorio, el locutorio cuando llamaba, vos tenías que, vos discabas el número, pero cuando yo atendiera de acá a Uruguay, ella tenía que apretar el cero para que empezara a correr el tiempo, pero si yo hablaba, ella me escuchaba, no cobraba, yo sabía que era ella, y yo le hablaba, así es el discurso, y ella no, claro, ella no apretaba, esa es la vergüenza que yo llevé, el sudaca, y bueno, y después la época de que, claro, mi madre no me dejaba llamar por teléfono a España, y bueno, después estaba la época de apretar el 119, que hacía que sonaba el teléfono de casa, y yo diciendo, sí, amor, y ahí yo empezaba a discar, cuando llegaba a la factura, mi madre me quería matar, te mataba, no te mataba de España, por favor. Bueno, la cuestión es que se va, vos ahí, a los 17 años empezás a jugar ya definitivamente en la primera de nacional, y como decías, sí, al principio te gritaban burro, pataduras, porque no entraba la pelota. No, no, no. Pero tuviste la suerte de que uno de los goles más lindos que te mandaste contra el defensor, ¿quiénes estaban en la tribuna? Los dirigentes de Groningen, justo el... ¿Porque no habían venido por vos? No, vinieron por Elías Figueroa, que estaba en Liverpool en esa época. Me acuerdo que el domingo después del partido, me llama Fonseca y me dice, me dice, Luis, andate al hotel al Sheraton, que estaba Daniel Varela, que era el que trabajaba con él en esa época, que estaban unos dirigentes de un club que te vieron hoy, del Groningen, no sé qué. Me acuerdo cuando me dice, me tuve que meter al PlayStation a ver dónde era Groningen, que no tenía ni idea dónde era Groningen. Sí, estaba así, un equipo, camiseta verde y blanca. Y bueno, fui y me reuní con los dirigentes, que no me acuerdo qué fue que me dijeron. Y bueno, hasta que se empezó la negociación, empezaron a hablar, yo había renovado el contrato con Nacional y bueno, como que Nacional necesitaba dinero en esa época y bueno, también otra de las cosas, ¿no? No me arrepiento para nada de haberme ido al Groningen porque si no, primero, no hubiese continuado con Sofi hasta hoy en día, pues hubiese sido muy difícil seguir manteniendo, llevábamos un año y medio o dos casi de relación, uno viniendo, otro yendo y eso así, como que... Sí, por lo menos estaban en Europa. Por lo menos iba a estar ahí, que mi ilusión era estar con ella, ya no dependía tanto del fútbol y bueno... ¿Puede ser que entonces el pase a Holanda a vos te reconfortó más por el tema de estar más cerca de Sofi que por el pase futbolístico? Supo que hoy en día venís a un jugador de Nacional, le decís bomba de Groningen y te van a sacar cagando. Hoy en día venís a un jugador de Nacional, le decís bomba de Groningen y te van a sacar cagando. Lo que quería era irme a Europa, irme a Europa. ¿Por Sofi? Era lo que quería por Sofi, por estar juntos, porque los dos estábamos sufriendo y bueno, el de que siempre la ilusión de un jugador es irse a Europa y bueno. Tuviste gente que te apoyó, hablamos de Sofi, de su familia y como siempre, a medida que empezás a valer, sobrevuelan los buitres. Vos le llamaste así, ¿no? Sí, sí. Y tuviste excepciones en tu carrera. Recién nombrás a Fonseca, que por un lado te apoyó en determinados momentos, pero también te clavó con 200 lucas, ¿no? Bueno, es lo que más le duele a uno como jugador. Yo le agradezco a Fonseca porque en su momento, cuando yo estoy con 15 años, el primer pasaje que voy a España, me lo paga Fonseca, después yo tenía un sueldo que digamos que Fonseca te ayudaba con darte algo de plata, con el de darte un surtido, me acuerdo, él supongo que te daba un ticket de eso y yo iba y te hacía un surtido por mí para ayudar a la familia, que eso, totalmente lícito y más para la necesidad que nosotros teníamos como familia y le estoy totalmente agradecido, a veces te daba zapatos de fútbol y todo, se portó espectacular, pero él siendo exjugador de fútbol, sabiendo la dificultad que tuvo que pasar uno, sabiendo lo que sufre un jugador para hacer su plata, su dinero, el de llevarme a un equipo diciéndome, yo le dije creo que iba a ganar 30.000 euros y fui a ganar 10, como que hubo algo que, claro, a mí me dijeron de acá, me dijeron, no, mirá, te vas a ir a ganar, tal, yo dije, uff, todo lo que voy a ganar, en relación a ganar 4.000 dólares, diciendo, bueno, me voy a hacer, claro, increíble, y euro y todo, y el euro valía tanto, y bueno, y fue una de las pocas, de las decepciones que tuve con Daniel en ese momento, pero él me lo intentó reencompensar cuando me voy al Ajax y todo eso, y siempre me quedó esa espina, el de por qué el exjugador de fútbol hace eso con los jugadores que vienen de abajo, que vienen de sufrir, ¿no? Porque ellos ya tienen su parte. Él la tenía, la había hecho, estaba del otro lado. Ellos ya tienen su parte del negocio. Bueno, pero hablando de la parte, hay un 20%, cuando te compras tasa nacional, 20% del pase, el pase era un millón de dólares, creo, ¿no? Sí, 200.000 dólares, más o menos, que iban para vos, y él te dijo, mirá, estas 200.000... Te los pongo en el contrato. Después te los pongo. Claro, te dicen, te dicen, tenés que ahora, en este momento, como los tenés que rechazar, y después, en ese momento, tenés que, tenés que, te los recompensas en el contrato. Vos los rechazaste y no los viste más. No, yo lo vi. ¿Y hoy cómo es la cosa, tu representante? Bueno, hoy en día, el representante, lo que pasa es que yo que he aprendido mucho en el fútbol, de la gente que se me ha acercado, el representante es el jugador del mismo fútbol. El jugador mismo... ¿No tenés representante? Tengo el representante que espera el hermano de Pep, que me maneja a mí todas mis cosas de imagen, él es el que maneja todo, pero en sí yo jamás firmé nada con él. Yo confío en él, él confía en mí, porque desde el 2010 que trabajo con él y jamás firmamos nada, porque es solamente de palabra. ¿Pero es que se lleva en un pase, en el pase al Barça, por ejemplo, se lleva un porcentaje? Yo, si a mí me dan lo que a mí me pertenece, después, si ellos quieren arreglar, quieren ganar lo que ellos quieran, a mí me da igual. Siempre lo dije, igual que en ese momento, si a mí Fonseca venía Messi a que yo iba a ganar 30.000 euros, y él en realidad después se llevaba 500, 600, no sé, a mí me da igual, el tema era cumplirme al jugador. Claro, no me saques lo mío. Por eso. O sea que aprendiste a los golpes y también en eso evolucionaste. Y bueno, eso es lo que me encantaría hacer ver a muchos de los jóvenes que hay hoy en día, porque me he enterado de jugadores de Nacional que con 17, 18 años ganan 20.000 dólares al mes, que son los únicos jugadores que ganan. ¿Cómo le das esas facilidades cuando el jugador de fútbol después ya se deja estar? Ya se deja estar, es decir, total, ganan 20.000 dólares al Nacional, ya le quitás la ambición a querer triunfar. Le quitás la ambición a querer triunfar. El jugador mismo tiene que cambiar el chip y asumir la responsabilidad, no hacerle caso a lo que tiene alrededor, porque si le haces caso a lo que tenés alrededor va complicado. Muchísimas gracias, gracias en serio por ser como sos y por representarnos como nos representaste. Por favor. La nota con Luis Suárez. Sí, tendrá cosas polémicas, algunas actitudes y conductas a moderar, ni qué hablar, pero como lo dicen muchos que están escribiendo, Suárez está dejando una enseñanza para los jóvenes de ahora en Santo Iseña, o ejemplo de vida y superación, es verdad, ¿no? Sí, todo, varios mensajes en ese sentido. Y de superación, o como dice de Romy, felicitaciones por la nota, qué historia más hermosa que cuenta, demuestra que siempre se puede a pesar de todo. Mucha gente muy emocionada con esta nota, está mandando un mensaje. Y uno de los aspectos que a mucha gente, sobre todo a las mujeres, le gusta de Suárez, es lo presente que tiene a la familia, a la mujer y a los hijos. Muchos pueden no saber por qué los tres dedos, que son los dos hijos y la esposa, ¿no? Tienen los tatuajes acá, los nombres de... Además de los tatuajes. Y se besa. Totalmente. Y demás. Vos sabés que hay un tema importante, todo el mundo está haciendo cuentas de cuánto cobras vos por los números que tiraste de Suárez y los 500 años, ¿no? Pero el tema de la plata, él lo cuenta... Y también nos da envidia. Él lo cuenta en la autobiografía, ¿no? Luis Suárez. Y vos sabés que es un tema, vos tenés tanta plata, ¿y qué hacés con toda la parentela? Y él cuenta cómo le empezaron a pedir. Y sí. Y ¿sabés lo que dijo él? Hijo, pará, viste eso de que ayúdate y Dios te ayudará. Ayúdate y Luis te ayudará. Claro. Al propio padre. El padre dejó un laburo. Dijo, ahora vivo de mi hijo, imagínate, millonario. Le dijo, no, viejo. Y estuvo separado un tiempo. Dijo, vos laburá en algo. Y yo lo ayudo. Y lo ayuda, ¿no? Pero él volvió a laburar. Y lo mismo dice con otros. Yo qué sé. Y sí, todos tenemos familiares que precisan plata, que tienen un problema. Pero yo le doy plata ahora y el problema lo puede seguir teniendo. Sea una adicción, sea lo que sea. Los propios hijos. La tiene muy clara. Y con los propios hijos, ¿no? Aquello de quiero los zapatos, último modelo. No, no. Papá tuvo que sudar y tuvo que hacer sacrificios y caminar un montón de cuadras para ir a entrenar. Por ahora tenés estos zapatos. Depende de cómo te vayan. En el colegio. Bueno, ojalá que nos siga dando alegrías y reconfortándonos a los uruguayos. Este monstruo de Luis. Esta bestia que es Luis Suárez. Estoy escuchando.